El episodio histórico conocido como el holocausto judío fue uno de los que marcó más profundamente al siglo XX. Muchas historias sucedieron durante este desafortunado acontecimiento y algunas de ellas de gran valor heroico han permanecido ocultas. Hasta ahora. Un reencuentro emotivo hasta las lágrimas. A sus 92 años, la griega Melpomeni Dina Yanapoulu se reunió con unos hermanos judíos a los que ayudó a refugiarse de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Melpomeni y sus dos hermanas escondieron primero a la familia Mordejai en una mezquita y luego los llevaron a su casa en Beria, un pequeño poblado cerca de Salónica, al norte de Grecia. La familia de seis integrantes vivió con ellas durante dos años. El reencuentro se llevó a cabo en el memorial del holocausto, Yad Vashem, en Jerusalén, donde los descendientes de los hermanos rescatados pudieron conocer a su salvadora. Veo a toda mi familia aquí gracias al gran gesto de ellas. Pueden imaginar que tres hermanas huérfanas decidieran tomar un riesgo tan grande. Si hubieran sido descubiertas, no solo las hermanas, sino todo el barrio que sabía de nosotros, habrían sido asesinados. Melpomeni y sus hermanas fueron reconocidas en 1994 como parte del Grupo Justos Entre las Naciones, título honorario dado a aquellos de confesión no judía que rescataron a personas durante el holocausto. Entre 1939 y 1945, los nazis mataron a unos 6 millones de judíos, más de un tercio de su población total en ese entonces.